Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco, tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, tú eres una diabla disfraza de mujer Al parecer no sabes cómo es que te extraño Como yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Como es que lo hacíamos El amor con el que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar de amor a una mujer cuando ella prefiere un billete de cien Verme a mí, mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, tú eres una diabla disfraza de mujer Y eso como si mantera tuvieses también Pa' quedarte a moda una mujer cuando ella prefiera un billete Porque la cidad de mujer, no eres una goma Pero tú eres una de las gоies en mi Peña que bailas, tú te llamar la espontaje Gracias.